¿Por qué no...? Cera. Tú pa' dentro. Vale, pues voy a ir para allá. Vale, mata. ¡No! ¡No! ¡Por increíble, macho! Vale. Bueno, vamos a... Voy a repetir exactamente el mismo... El mismo formato. Voy a repararlo, fíjate. Vale, aquí no hay nada. Voy a fingir que tengo solo esa misión. A ver. Eso sí, Ernie. Están tres yendo juntos. Eso le ha pasado, Ernie. Y Willy. Bueno, pues voy a subir por aquí. Lo que sí que necesito es... O sea, esa aquí creo que ha estado bien. Creo que van a tardar en encontrarla. Creo que van a tardar... ¡Uf! ¡Qué lástima! Cinco segundos. ¡Qué sustito! ¡Me ha dado! El nombre de Ernie en el rector. Al lado de la trampilla, arriba. ¿Y Jesús? ¿Alguien ha visto a Jesús? Está muerto. El asesino. Yo he visto que se suma por la trampilla. Vale, ¿dónde estáis cada uno? ¿Dónde estáis cada uno? Yo lo he visto en la cabeza a Álvaro en la trampilla. Escucha, que yo no siento lo de trampilla, pero que... Es como la trampilla. Es la Wizzac en la trampilla. Sí, sí. En su directo se veía en la trampilla. Yo he visto que se acaba el culo para el caíder por una trampilla también. No perdamos tiempo, por favor. Wizzac ha hecho electricidad y Ángel y yo estamos haciendo las misiones de arriba de electricidad. A la derecha ha estado al principio con Lesosi y con Aroya. Y hemos llegado a hacer la de abajo, la de tirar la basura. Sí. Eso es todo lo que puedo decir. Yo he ido para arriba, que creo que estaba ahí. Sí, pero antes de que tú llegases había otra persona, que creo que era Wizzac, pero no estoy seguro. ¿En dónde? No sé cómo se llama esa sala. Administración. La de la tarjeta. No puede ser, hice la tarjeta antes. Yo estoy en Meteoritos con Lechosi y con uno más. Conmigo. No, yo no estoy en Meteoritos. ¿Fue Ángel? Es que lo sabéis. En Meteoritos está Malcaide y luego ha llegado Willy justo ahora. ¿Dónde conecta la trampilla del reactor? La de arriba. Con un reactor de abajo y el de arriba del motor. Solo conecta en esa parte. Ángel, ¿dónde has estado tú? Yo contigo ahora. Pero yo no he matado a nadie. Yo creo que es a bajar reciente. No es hace... A ver, también puedo. Poder ser uno de los grupos que estén defendiéndose dos porque hay doble kill. Es verdad. Yo pienso que son Álvaro y Malcaide casi seguro. Claro, tiene sentido. Pero por algo en ese diálogo. Sac, saca la bola de cristal. ¿Por algo en particular? Yo creo que a Jesús lo han matado muy al principio y ahora solo se ha reportado bien. Mira, yo ya sé cuál es mi mejor defensa. La primera luz la he desactivado yo y no ha pasado ni un segundo. Estaba de campear. Como la partida de antes que te meté ahí. Como la partida de antes que me mató Malcaide. Justamente, he hecho exactamente lo mismo. Eso se puede pique. Eso se puede pique. Me supo como un compañero. Quitó la luz y estabas ahí y no te quedó otra. Pero ¿por qué? No me ha caído. Qué ratas de clavos. Al principio te vi hacia la izquierda y dice Álvaro que luego quitaste la luz. No, no, yo no estaba. No, no, la luz la quité yo. No le doy a tiempo a nadie más. A ver, es la forma de... Al final de buscarse una coartada. No hay otra, chavales. O sea, ya tengo que jugar mis cartas e intentar que no me inculpen. Vale, no me ha visto nadie entrar aquí porque las cámaras están apagadas. No, yo Vegetta no... Pero tío, Vegetta, ¿por qué no has quitado el otro? Tío, el Vegetta, ¿por qué no...? Venga, tú pa' adentro. Willy se ha tenido que cargar a... Willy se ha tenido que cargar a... A este. Vale, pues voy a ir para allá. Aroya es la que está yendo hacia el lado izquierdo. Vale, mata. ¡No! ¡No! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao! ¡No! ¡Pero qué hora pa' adentro! ¡Pero me daba, tío! Willy, ¿por qué no hiciste esa kill cuando estaba Jesús la partida de antes y ahora sí lo hiciste, cabrón? ¿Quién reportao? ¡Me crucé con Aroya! Te vi por cámaras, te vi por cámaras a Willy matando y no sabía dónde estaba el culo. Estaba spameando el botón y no me daba el culo. ¡Qué apachado! Le daba a reportar, eh. Le daba a reportar. La partida anterior, justo en el momento en que se cruzaron los dos, estaba Aroya y bajó Jesús. Vale, vale, que bajaron los dos. ¿Estabais oliendo a culo los dos dando vueltas? Yo estaba con Willy intentando ganarme su confianza y es el asesinato. Willy, Willy, tuviste que matar a Vegetta súper rápido, tío. Cuando corté el cuello, me alcaí. Claro, pero el caí era mi confianza. Da igual, da igual. Ya de ese punto. A Álvaro le corta el cuello. Yo reporté, eh. O sea, reporté justo ahí. Y puso derrotas. ¿Y a Willy? ¿Cómo me mataban, no? No lo he visto. Lo que pasa es que Álvaro y Willy y digo yo voy a volver al rector. Vuelvo, me encontré el cadáver, le voy a reportar, pero justo no contó el reporte. Te corté el cuello, te corté la mano según estaba reportando. Yo creo que reporté el test de que me mataste. Fíjate. Muy buena, Álvaro. Y Vegetta, Vegetta, tú antes el oxígeno, ¿por qué no desactivaste el de arriba? Te viniste al de abajo y luego al de arriba otra vez. Ya, pues yo pensaba que el camino más corto era el otro, ¿sabes? Y dije, bueno, pues dio un paseo que... No, y he dicho, me voy con la cara y así. Sí, sí. Y así, pues estoy más seguro. Buena matanza, buena, Willy. Me usaron, tío. Me siento usado, tú. En Malcaide es fácil de botar, la verdad. Encima, encima... Encima botamos a Malcaide, ¿sabes? O sea... Bueno, voy a hacer hojas. No ha venido casi nadie por aquí. Aroya. Aquí está Malcaide. ¿Quién está por aquí? No, eso sí. ¿Siguen sin haber arreglado la luz? ¿En serio? Porque esto ya sí que es raro, que no hayan arreglado luces. Un segundo más. De camboy en cámaras. Vale, pues... ¿Qué rollo? Ha sido hace... Ha sido hace un segundo porque estaba encendida la cámara, así que yo creo que ha sido KidReport. Sí, sí. Hostia, pues sí, eh. Tengo más pruebas, así que venga, chao. Pero bueno. Pero bueno. La gente... No te piques por lo de la... Trampilla, que no es culpa mía. Terrible. Estaban los dos juntos, pregunto. De todas formas, estaba encendida... Efectivamente, estaba encendida hace nada la bombilla. No sé, pues yo estaba en reactor, he entrado en cámaras. De hecho, he entrado en reactor. He ido a cámaras, estaba la puerta cerrada. He esperado que se abriera, he entrado y estaba el cadáver arriba justo. ¿Alguien por electricidad? No me cuadra esto. Sí, por trampilla de electricidad se podría haber ido. Si no eres tú, Isaac, tienes que haberlo visto salir. Pero vamos a ver. Si te estoy diciendo... A ver, no sé por qué. Pues yo os digo por qué. Voy a entrar. O sea, espero que sea ahora que entro. Y está el cadáver, ¿qué quieres que te diga? Está Jesús conmigo en electricidad y ahí no nos ha metido nadie. ¿Y me decís a alguien que tú estás con Jesús en electricidad? Malkaide, ¿tú has cruzado con Arroyo? Yo estoy en electricidad con Jesús, sí. Sí, sí, sí. Están conmigo Willy. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Willy, Willy, Willy. ¿Qué dice Jesús? Vale, vale. Ahora, Wizak, una pregunta. Cuando la luz estaba quitada, ¿por qué te has ido como para administración? Porque venía como la parte de almacén. Muchísimas gracias por las que te vieron. Pero, eh, sí. Muchas gracias por lo que has hablado tú. Yo qué sé, yo voy con miedo, voy por otro lado, ¿qué más da? O sea, por donde vaya. Digo, yo ya la quitarán, llevo un rato apagadas. ¿Y cómo sabía yo que no había luz, Willy? Sí, ¿cómo la has visto? No veía nada que intentaba comer en el mismo píxel, porque es un pasillo. No sé, yo no te he visto, pero vamos. Si soy así, no te esquivo. No, porque eres un pasillo muy bien. Yo creo que Kill Report estoy seguro. Yo voy a kipear, pero… Yo no he reportado en todo lo que llevo jugando a este juego. Hasta hoy. Ya, hasta hoy. A lo mejor lo ha marcado un cada vez, eh. Ni uno, porque siempre que reporto, es Kill Report. Lo mejor ha pasado. Es que estaba encendida la luz. Siempre. A ver si vienes a tres de una alcantarilla ahora, por favor. El Willy está rincón. Está pica porque le ha visto medio cuerpecito de la alcantarilla. Que además se debió haber visto gracioso, ¿sabes? En su pantalla de directo. Por aquí ha entrado Malcaide. A ver, Malcaide. Mientras no me mate a mí de lo primero, estamos contentos. Uy, Willy. ¿Quién está detrás mía? Yo. Bueno, Jesús, que está rosa también. Jesús está detrás mía también. Escucha, yo acabo de llegar y me ha salido reportar y estaba buscando a ver si ve a alguien. Sí, 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 estábamos los tres ahí. Y Álvaro estaba en administración. Te estaba pisando los talones, me salía tu ex. Sí, 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 estábamos juntos. Willy hace nada que lo acabo de ver, ¿eh? Sí, Willy estaba cuando me he cruzado contigo, Malcaide, que ha subido tu administración y yo estaba haciendo los cables y me he cruzado ahí con Willy. Se acaba de morir. Pues ¿quiénes estabais con él? No, han quitado luces y han matado al primero que ha llegado. A mí que ha sido Willy, que estaba por ahí. O sea, que... Vale, pues los que no he visto yo, se le he hecho Cernia o Iza. Exacto. Va, 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 va. O Ángel, que podría estar ahí, matar. Me cago en la puta. Vale, Ángel, ¿y qué pasa? No, Ángel sí que creo que ha entrado con nosotros, ¿eh? No, 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 no ha entrado con Malcaide, no ha entrado con nosotros, tío. Yo venía con Malcaide, pero ¿cómo que no? Yo me estoy culpando de algo. Es que no había luz, pero... No había luz, tío. No había luz, tío. Yo había rosa, el único que había planos era rosa. No haces una recopilación de todas vuestras cagadas. Yo sí que no ha entrado, ¿eh? Yo voy a hacer una recopilación de todas tus cagadas, Ángel, tío. ¡Un FURY MOMENTZ! No, 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 no creo que sea él, tío. Si mata a uno, se va, se va. No había luz, tío, ¿por qué va a reportar, tío? Se va, se va por la catarilla, si eso tiene más sentido. Claro, claro, no tiene por qué reportar a él, se va. Vale, pues, el SOSI, el SOSI, o Ernie. No, es que yo no descartaba tampoco, tío. Es que yo... A ver, Jesús, que yo puedo ser... Álvaro puede ser... Esta kill en particular, no somos ninguno de los cuatro. Esta kill en particular. Yo no tengo que confiar. Eh, Álvaro, porque lo he visto detrás mía, seguro. También te digo, quién ha muerto, quién ha muerto. Que quedan dos asesinos, quiero decir. Ahora cualquiera se va a proteger entre otros. Claro, 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 claro. A ver, ¿dónde estabas tú, Ernie? Cometemos a alguien que no sea el asesino, se hace una... Vale, sí, Ernie, ¿dónde estabas? Yo no lo tengo claro. Yo solo voy a defender a Álvaro, porque estaba detrás mía. Vale, vale, vale. ¿Dónde estabas, Ernie? ¿Dónde estaba el SOSI? Yo estaba llegando a la médica por cafetería. Yo estaba en el motor superior. Yo estuve con el SOSI cogiendo la gasolina. No, ahora cogiendo la gasolina yo no estaba. No, hace un rato, hace un rato. Entonces, ya me quedé por allá arriba, por la zona de arriba. Ernie no me suena, eh, que estuviera con la gasolina. Y chisculpa, eh. Ernie cogiendo la gasolina no estaba. Porque ahí no debes estar conmigo. ¡Le SOSI! ¡Le SOSI! ¡Le SOSI, por favor! Que conmigo estaba Ernie. Cuidado. Si coges gasolina, después vas a hacer los motores que es la segunda parte. Y no la ha ido a hacer. Y fui a hacer los motores y luego me fui a la parte de cafetería y luego para la derecha. Ay, por favor. Menos mal que solo tengo esta misión aquí en electricidad. Es Ernie, ¿no? El que acaba de llegar. Bueno, esta partida va a ser jodida, eh. Me voy con el dedito en el report. Bueno, Angelo. Hay que echarle a alguien. ¿Dónde estaba Jesús, el cadáver? El cadáver estaba en la puerta de electricidad y justo se acaba de abrir. Yo he de decir una cosa. Yo acababa de hacer, Simon dice, está yendo para abajo. Jesús ha venido justo por abajo. ¿De dónde venías, Jesús? Venías de arriba, perdona. Primero he hecho la misión de abajo, de estaldizar la nave. Luego he hecho la de arriba. Y cuando he hecho la de arriba me iba a meter en cámaras a ver si veía a alguien meterse por trampilla o algo. Y me he cruzado después contigo. Tú venías de abajo, seguro. No, yo no venía de abajo, Jesús. Yo venía a hacer... No, Jesús. Jesús no es. Porque cuando estuvo la doble kill en cámaras, cuando se hizo doble kill en cámaras, Jesús estaba conmigo en electricidad. Vale, Álvaro, ¿puedes decir que me he visto venir de la derecha y bajar a la basura, por favor? Les Ossi, Les Ossi. El Simon dice... ¿Les Ossi? ¿Ha venido por la parte de abajo? ¿Qué? Álvaro estaba conmigo lo mismo en navegación. Y me crucé... No, no. Está abajo de todo, Marcaille, no en navegación. No, ahora estaba en navegación. No, ahora estaba en navegación. Porque he subido. Pero ¿dónde estaba el cuerpo? En la puerta de electricidad. En la puerta de electricidad. Una pregunta, Les Ossi. Para hacer el Simon dice, ¿por dónde has venido? Por arriba. Por arriba. Cien por cien. Porque he rellenado el motor de arriba, te lo digo. Que había cargado antes gasolina. Que la he cargado en la ronda anterior. ¿Has visto a mí? No me acuerdo, te digo. Te digo la verdad, no lo sé. No lo sé, te digo la verdad. Ya no hay tanta gente, eh. Ernie, Ernie… Antes olía peor, ¿no era Ernie? Ernie, ¿estabas tú? ¡Claro! Tú también. Estás acusando a cinco personas… Es más, yo a Ángel… Espérate, íbamos. Les Ossi, Ángel y yo. En la izquierda. Según salimos de cafetería… Ernie, Ernie, yo te he visto bajar el motor con Ángel. Eso sí es verdad. Sí, sí, sí. A mí el que me huele peor os lo digo es Ernie. Claro, pues vamos a votar a Ernie. A mí el que me huele mal eres tú, Les Ossi. Porque están diciendo cosas que no tienen ganancia. ¿Vale, Ernie? Bueno, hay que jugársela… Ernie, Ernie… Yo creo que son Ernie y Wizzac. Yo voto a Ernie. Vamos a votar a Ernie, sí. Eh, chicos… Pues yo voy a votar a Les Ossi. Pues estoy jugando, eh. Ya ves que hay que echar a alguien. No, pero hay que echar a alguien. Son seis, claro. Es que aquí no se puede esquivar ya. Sí, yo creo, entonces. Y tu indiferencia es un poco sospechosa también, eh, Wizzac. Vale, Jesús… Y Wizzac votando a Jesús. Yo creo que sí que es Ernie y Wizzac. Ya está, ya está. Ponte Wizzac. Eh… Porque sí, ¿no? Ernie, Ernie, Ernie. Deje solo. No, pero Jesús no podía ser. A ver. Hacemos el test y después diría de… Es que es complicado esto. Vale, vamos a… Vamos a ver hacia Estela. Oye, las cámaras, aunque esté la luz quitada, se pueden usar, ¿no? Mira, Jesús. A ver. Pues… Cadáver de Les Ossi. Eh… Luce. Jesúsito… Si queréis votar a mí, votadme. Queda poco tiempo de misiones, eh. Si queréis votar a mí, me votáis. O sea, llevo report seguidos. Pero me votéis… Me podéis votar a mí. A mí me da igual. Porque yo no he hecho nada en toda la partida, entonces me es indiferente. Pero Jesús antes ha echado Ernie ni siquiera. Echaba Ernie. Echaba Ernie. Me parece muy bien. Y yo podría haber votado a Les Ossi y haber hecho capagotada a Les Ossi. Pero como no sé quién es, pues voté Jesús porque ya habéis echado Ernie. Me era indiferente bastante. El tema de lo que voy es que no he hecho nada en toda la partida. Si me queréis echar, me da igual. Me podéis echar. No, espera. Yo acabo de terminar la última misión. Me parece bien, Jesús. A ver. A mí me queda una misión, creo. Y estamos en el final de la barra. A mí me queda muy poquito, pero es… Me van a decir que soy yo. Acordaos, acordaos que yo he dicho… Ernie, yo te he viajado a ti con Ángel y de repente me he encontrado Ángel Muert. A mí me parece bien. Si yo no le he dicho que no fuera Ernie en ningún momento ni le he ayudado ni nada de eso. ¿A quién votamos? Porque me parece indiferente. Claro, porque ya le habéis votado todos a Ernie. Yo creo que Wizzak, pero yo skipear porque es muy… Yo también creo que es Wizzak, pero bueno. Yo también. O sea, tienes que matar a mucha gente Wizzak en esta ronda. No, no, es que lo puede hacer, ¿eh? O sea, como… Sí, está complicado, la verdad, pero bueno. Lo voy a intentar, ¿eh? Que el siguiente sabotaje… Que el siguiente sabotaje… Que el siguiente sabotaje… Que el siguiente sabotaje botón haberse matado. Saca la cabecita, tío. Ahí voy, ahí voy. Me queda el motor de abajo, así que aprovecho y… Pues han ido todos hacia aquí. En este mapa no hay vitales, ¿no? No, han quitado comunicaciones. Malcaide… Vale. ¿Qué ha pasado? Pues a ver, he pulsado el botón porque había pasado raro. Ya, ya, ya. Pensé que ahora iba a decir una cosa, iba a decir, me parece increíble que hayamos dicho que era Wizzak y yo estaba convencido que era Wizzak y Wizzak se ha escaneado. O sea… ¿Se ha escaneado ahora? Wizzak se acaba de escanear. Pero tú tenías el escáner también. No, no, no tenía escáner, pero no puede falsar ese movimiento que ha hecho. No. A ver, esquipé ahora. Es que… No voy mal caido, mal caido. Queda uno, pero… Vale, soy yo, ¿vale? Soy el asesino, pero no me botéis. Porque quiero hacer un gameplay perfecto. No la digáis, por favor. Vale. Escúchame. Eso huele a culpe. Quedan unos cables de alguien, posiblemente fantasma, para ganar. Sí, no, no, no. Ahora tiene cooldown. O sea, hacer la misión y ya está, pero… Claro. Yo he visto a Jesús vivo, he visto a Alhorado vivo, Wizzak estaba vivo… Jesús igual sí que lo ha fakeado, ¿eh? No lo sé. No, no, no. Qué pena, ¿eh? Porque era la última misión que yo he hecho también. Es que lo ha hecho muy bien, tío. Lo ha hecho muy bien. Vale, vale. Pero si… Alhorado no es y… Como… Uy, Wizzak, que no sé. Como la haya fakeado… Da igual, da igual. Tiene cooldown ahora. Pero acaba rapidito que ya ha acabado hace una hora, ¿eh? Muteate, anda. Si os estoy diciendo. Nada. Nada de tiempo, nada de tiempo. Casi… Casi te hace el libro, ¿eh, Jesús? Wizzak, ¿cómo mete ese canon? Jesús, tío… Desde la primera ronda ha dicho que era Wizzak. Eh, loco, loco. No, no, yo también lo estaba diciendo, ¿eh? No, no, yo también lo estaba diciendo, ¿eh? Lo ha falseado. Lo ha reportado. O sea, el Cador lleva un rato dentro. Que lo ha hecho perfecto, ¿eh? Eh, Alexander. No, no, yo lo he visto y ha sido un movimiento perfecto de ponerse en el borde y entrar. O sea, he flipado. Perfecto, tío. Se ha hecho y no puede ser. Se nota los juegos de móvil, ¿eh? Yo creo que se mete por las noches a practicar, ¿sabes? En modo… Sí, 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 sí. El Cador… Don't eat the Cador. Me diga. No. 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 Hey, no. 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 Gracias por ver el video.